Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos en Escandia, Colombia. Contar con un software de gestión de riesgos que presente la información precisa y oportuna le permite a las organizaciones protegerse contra amenazas, aprovechar oportunidades, garantizar la sostenibilidad y la mejora continua. Con Pirani, Escandia, Colombia logró contar con la información adecuada para ser más eficientes en la prevención y mejora continua. Además, proteger los planes estratégicos y de crecimiento de la organización. Conversamos con Paula Torres Pereira, directora de prevención de fraude en Escandia, Colombia, quien nos cuenta más sobre la experiencia de administración de riesgos con Pirani. Pirani nos ha ayudado muchísimo a contar con información de valor acerca de los riesgos que puedan afectar nuestros planes estratégicos y de crecimiento organizacional a través de un proceso de análisis, de evaluación, de información sobre los posibles impactos y oportunidades que surgen tanto en riesgos como controles y en eventos que se puedan presentar a nivel de fraude. También nos ayuda con el mejoramiento continuo implementado con las mejoras en los procesos, lo cual ha permitido ser un poco más eficientes en temas preventivos y además nos ha ayudado a minimizar pérdidas financieras, ya que pues esto permite identificar y mitigar los riesgos de forma proactiva, protegiendo así los activos financieros de cada una de nuestras compañías. Así es como junto a Pirani, Escandia Colombia logra minimizar pérdidas, proteger sus planes estratégicos y los activos financieros de cada una de las compañías. Agenda una reunión y conoce todo lo que puede lograr tu organización con Pirani. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos.